Oye, ¿cuánto más hacemos? Oye, esta es la historia de un hombre que ansiaba ser dirigente. Comenzó desde abajo siendo el jardinero del presi, cuidando de todos los capullos que éste tenía en su jardín. Y ahora comienza su carrera, dedicándose de pleno a la política. Cree que tiene cosas importantes que decirle al electorado, pero Racaplas Home System dice no. Cree que tiene cosas Ey, Josemari, Ey, José, Marí. Deja la política y aterras lafari. Ey, Josemari, Ey, Josemari. Tirate de un sexto y tirate al mar. Ey, Josemari, Ey, Josemari. Deja la política y aterras lafari. Ey, Josemari, Ey, Josemari. Tirate de un sexto y tirate al mar. Guay, ese Pepe Mari que al pairo va, dice que la Monclova se vive muy mal Tiene una cabeza que ya no le rigena, y se ha pillado billete para Jamaica Sus colegas en el curro son unas fracasas, o en un país que no va ni pa'lante ni pa' atrás Se les voy decidido para ser un rudegua, incluso si es preciso él se mete unas calas Ey José Mari, ey José Mari, deja la política y aterras dafari Ey José Mari, ey José Mari, tírate de un sexta a tírate al mari Ey José Mari, ey José Mari, deja la política y aterras dafari Ey José Mari, ey José Mari, deja la política ya Partamos de que en esto no hay árbitro, de repente al presil entra el pánico Pongámosle el cuelga a los hábitos, vas a ser el rastarrostro pálido José Mari, replantea ahora tu vocación, ya hemos visto mucha envidia en la más grande generación No más pucherazón y casos de corrupción, se las y José Mari, solución cualitión Ey José Mari, ey José Mari, deja la política y aterras dafari Ey José Mari, ey José Mari, tírate de un sexta a tirate al mari Ey José Mari, ey José Mari, deja la política y aterras dafari Ey José Mari, ey José Mari, tírate de un sexto o tírate al mar Dicen que José Mari ahora quiere ser ratafane, ha dejado la política y se ha pillado meane Se ha ido pa' Jamaica con su coleguita Alfane, quiere ser DJ de On Sound System Se ha dejado tres vlogs y le mete al cannabis, se pega sus veneos magreando a las punanes Bien chavalote, no está mal, le destrae pa' la tripa, la manca soba Ey José Mari, ey José Mari, deja la política y aterras dafari Ey José Mari, ey José Mari, tírate de un sexto o tírate al mar Ey José Mari, ey José Mari, deja la política y aterras dafari Ey José Mari, ey José Mari, deja la política ya Ey nadie hace caso a lo que José Mari dice, siempre metiéndose con su vecino el Felipe Pues este José Mari es más puñetero que la gripe A ver quién se atreve, a ver quién le dice que todo lo que le queda al pueblo es aire, aire No hay sitio para él en el baile, baile Que se afeite y que se meta fraile, fraile O que intente parar con su cuerpo a un traile Ey José Mari, ey José Mari, deja la política y aterras dafari Ey José Mari, ey José Mari, tírate de un sexto o tírate al mar Ey José Mari, ey José Mari, deja la política y aterras dafari Ey José Mari, ey José Mari, tírate de un sexto o tírate al mar Ey José Mari, ey José Mari, deja la política y aterras dafari Ey José Mari, ey José Mari, tírate de un sexto o tírate al mar Ey José Mari, tírate de un sexto o tírate al mar